Lo que casi nadie sabe es que yo te vivo Yo sé que te metes cuando veas grande Pero tú tienes un poder que te convence Y sabes que te rebote cuando tú bailas Y te veo una gran dinosa de mujer De mi cara que te hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Vamos nunca sin a mí que nunca borra La gente no dejaste tu marca en ti Yo sé que tú entiendes cuando veas Pero tú tienes un poder que te convence Esa mala revocada cuando tú bailas Y te veo una diablo de casa de tu madre Vamos yo te extraño Vamos yo te entiendo Tu falta que hace daño Ven a mi mente, te cuento sin palabras de ti Pero no que no te quedas, ya te relajó Recordar que le díamos Quiero volverla a sentir como lo hacíamos Una mirada que creas lo que sentíamos En la noche con el que te yo no vivíamos Como el que lo hacíamos Que queríamos Quiero volverla a sentir como lo hacíamos Una mirada que creas lo que sentíamos En la noche con el que te yo no vivíamos En la noche con el que lo hacíamos Me siento como si bandera tú mientas también Pa' querer enamorar a una mujer con ella Primero mi gente de cien Eh, eh, eh Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes un poder que te convence Piensa en el que lo hagas cuando tú bailas Baby, no lo hagas y pasa en el que te veo Bebecita, darte que quisimos Yo no me he podido olvidarme Como una cita que no te aborra Baby, tú te hagas tu boca en mi Eh, eh, eh Yo sé que tú mientes cuando hablas